¡Hola, amiguitos! El día de hoy vamos a jugar a la lotería. ¿Qué necesitamos? ¡Cartas! ¡Marajas! ¡Sí! ¡Y frijolitos! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¿Nos acompaña? ¡Vamos! ¡Corre que se va corriendo! ¡Comenzamos! ¡La sandía! ¡El tambor! ¡El tambor! ¡Vamos! 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 ¡El pescado! ¡La rama! ¡La palma! ¡La palma! ¡Como en el mar! ¡La maceta! ¡Como en mi casa! ¡El arpa! ¡El arpa! ¡La rana! ¡Como yo! ¡Como en mi casa! ¡Como en mi casa! ¡Como en mi casa! si aún no lo has hecho, para que recibas nuestros videos cada semana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!